Calmado y buscando la inspiración Le doy gracias al cielo por haber oído tu voz La que sirve de consuelo en los momentos más oscuros La que arroja algo de luz, pero siempre con disimulo No necesito más si estás conmigo, es tan raro Me proporcionas calma cuando el insomnio acentúa Cuando a mi cuarto llora y la noche se hace más dura Aún estando al otro lado estás cerca, no hay duda Tranquilizas mis sentidos, logras que se desconecten Recorriendo tu pelo con mis manos suavemente Dame la mano, prometo dártelo todo Lentamente y con paciencia pudiste arreglarlo roto A veces todo va mal y tienes fuerzas pa' afrontar Los problemas que se ponen frente a ti no has de dudar Que pronto se arreglarán y yo estaré ahí para verlo Poco a poco irás haciendo realidad tus sueños Yo no sé qué me depara el futuro aunque tengo Claro que a tu lado nunca llegarás a ser negro Si tienes un problema no temas te escribo un cuento En el que eres la prota y luchas puedes hacerlo Yo no sé qué me depara el futuro aunque tengo Claro que a tu lado nunca llegarás a ser negro Si tienes un problema no temas te escribo un cuento En el que eres la prota y luchas puedes hacerlo Sonrisas curativas mis heridas se marcharon Solo con verte tuve suerte al encontraros A ti y a mis ganas las cosas que se calla Mi corazón en cada canción en doscientas baladas No sé quién pa' decir que es la solución Pero lucharé fuerte para que no exista error Porque juntos podemos saltar todo ¿no lo entiendes? Somos la fuerza más grande existente Una rosa marchitada en un jardín que no es el suyo Quiere comprender la canción que entonces cantabas Si una nota que entonaba no estaba bien afinada Tú le enseñabas él era una flor en bruto Hace tiempo me enseñaste lo que era ser feliz Cambiaste mi matiz lo hiciste todo menos gris Si no puedo ser bueno quizás mis sueños me dejen Tocar esos pétalos que un día me hicieron fuerte No sé qué me depara el futuro aunque tengo Claro que a tu lado nunca llegarás a ser negro Si tienes un problema no temas te escribo un cuento En el que eres la prota y luchas puedes hacerlo No sé qué me depara el futuro aunque tengo Claro que a tu lado nunca llegarás a ser negro Si tienes un problema no temas te escribo un cuento En el que eres la prota y luchas puedes hacerlo